¿Dónde está mi conejo? ¿Dónde está mi conejo? Raúl tiene seis años y ya sabe fingir, modular e interpretar como un doblador profesional. Es el Benjamín de los dobladores con los que hemos pasado una tarde en este estudio de Madrid. Rafa, de 14, y Patricia, de 13, son Juan y Tolola, los protagonistas de esta serie de dibujos de la BBC. Tienen muy claro su trabajo. Primero tienes que ensayarte el guión y luego, cuando tienes que grabar, poner la voz cuando le toca. ¿Cuándo abre la boca? ¡Me llamo Heidi! ¡Heidi! Durante años fueron las mujeres las que imitaban las voces de los niños. Estos son caramelos. En los 80, de la mano, por ejemplo, de Ete, empezó el cambio. No, esto no se come. José Luis Mediavilla, que ahora tiene 38 años, dobló a Elliot cuando tenía 11. Hubo un casting de niños, no sé si recuerdo que eran 80 niños o algo así. Era la voz que más se parecía al actor original. Elliot. Ahora todo está mucho más equilibrado, ¿vale? Los niños no trabajan tanto, los horarios se respetan mucho más, pero antes era un poquito heavy. Hoy los niños no pueden trabajar más de tres horas al día y se les paga como a los adultos, pero sin olvidar que siguen siendo niños. Otra era así. ¡Gracias!